¡Suscríbete! Hola, ¿cómo va? Acá te pones en pegar una pasadita Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos con Coqui Maciel Jorge Maciel Ya, en la previa de lo que va a ser la gran fiesta Sí, sí, estamos acá En los últimos preparativos Que es la recta final, digamos De esta gran muestra Realmente da gusto Y mucha satisfacción ver a los chicos trabajando Muchos gurises laburando bien Muchos trabajando Y hoy, obviamente, no es clase normal E incluso hemos desligado a los chicos Que no tuviesen ninguna obligación de estar Igual vienen a colaborar Y están Esta muestra, como sabrás Ya ha tomado una dimensión Realmente muy importante Y son muchos los factores a tener en cuenta Entonces, cada uno está abocado a su parte A su tarea, a su proyecto Este año vamos a tener Varias novedades importantes Con respecto a lo que es esta sala Que es la de automatización Ahí vamos a tener Todo lo que es automatización Claro TLC Algo de Este Sistemas de transmisión Tenemos la novedad Este año que vamos a presentar También la cortadora de plasma Que es una máquina ¿Cortadora de plasma? De última generación Que me arriesgaría a decir Por lo que hemos hablado Con otros colegas De otras instituciones Que no hay otra escuela técnica En la provincia Que la tenga Aún, digamos Seguramente la van a ir teniendo Pero nosotros Por gestiones De la institución Se consiguió Y bueno Eso se estaría presentando ahora En la Expo Vamos a presentar Y se presenta un gran proyecto También Que se está articulando Con el municipio local Sí Que es para el año que viene Pero que ya van a poder ver Una muestra en esta Expo Que es algo que el pueblo palmeño Hace rato está reclamando Qué bueno Pero ya vienen trabajando En un convenio con el municipio Con las plazas Y todas esas cuestiones Sí, años anteriores Y este año Se firmó a principio de año Otro convenio Para hacer articulación Porque como sabrás O lo comenté En algún momento Hay un espacio Que son las prácticas Profesionalizantes Que es donde los chicos Como la gente lo dice Ponen en práctica Sus conocimientos desarrollados Durante todo el proyecto De la ciudad Y ahí es donde Tienen que hacer Trabajos concretos Pero nuestro objetivo Siempre es que cada trabajo Tenga un fin social Un impacto social Porque eso hace que el alumno Tenga un compromiso Con su comunidad Y que sepa Que si todos ponemos Nuestro granito Para sumar La comunidad en general Mejora Seguro Así que ese es nuestro fin Este año se inaugurará Realmente La culminación De lo que es el escenario El escenario Se ha hecho el techo Está hermoso La verdad está hermoso Está hermoso Se ha hecho También han hecho Un montón de cosas Como por ejemplo La que estamos viendo ahora Que son las Las carpas Estas que anduvieron Ya por varios lugares Exactamente Las carpas Que también son Gracias a un convenio Con el municipio Son carpas De 6 metros por 4 Como verás En estructura de caño Estas carpas son Resisten Resisten Están armadas De tal manera Que sean para varias Expos Para varios eventos Sociales Para la comunidad Evidentemente La van a manejar Los chicos de la escuela Con la cooperadora De la escuela Y la verdad Que este año Vamos a estrenar Nuestras propias carpas Para que la expo También brille Desde ese punto Como una novedad Tenemos las carpas Tenemos el escenario La maquinaria Nueva en tecnología Este Me gustaría por ahí Para dar un avance Pequeño Que podamos ver Lo que están fabricando Los chicos Vamos viendo despacito Con respecto al proyecto Que estamos hablando Para el año que viene Que va a ser un impacto Muy grande Para la comunidad De Los Palos Y esto Esto arranca mañana No? Mañana Mañana 19 horas Es acto Acto inaugural Ah mirá Hacen las letras Estas Están fabricando Los alumnos Las letras Que Próximamente Proyectos mediante Ya se darán cuenta De que se trata Si, si, si No voy a decirlo No, pero acá con la Vamos viendo Ya vamos viendo Mañana van a poder Los Ángeles no es No No Miami Tampoco diría Pero bueno Este Es Como se verá Un trabajo íntegro De los alumnos Donde lleva Maquinaria también Potencializada Que son estas Estas Esa cual es? Esta es una soldadora inverter Que antes usaban Aquella soldadora Que siguen usando Claro La tecnología anterior Es aquella soldadora azul Que era la de bobinado grande La que trae núcleo Y aunque se trabaja Con electrodo Si? Con arco voltaico Esta también trabaja Con arco voltaico Pero ahora Ya pesan 3 kilos Claro Y son electrónicas Y tiene el mismo O mejor rendimiento Más rendimiento Mirá vos Así que eso también Es avance tecnológico Que tienen los chicos Más o menos La muestra Se está presentando Acá está La parte de herrería Realmente también Ah claro Acá ya está armando Todo lo que va a ser La muestra mañana En este sector Ah acá está Dentro del taller Claro Y ya está la parte De carpintería Carpintería Que están comenzando Los profes Con los chicos Este Exponiendo Los trabajos Claro Siempre recalco Carpintería Es primero Y segundo año Es la iniciación De las técnicas operativas En trabajo en madera Y como se ve Hay mucha mucha producción Si ¿Estos venden también o no? Si Algunos van a estar a la venta Porque estos son trabajos De los alumnos De los alumnos Así que los alumnos Aquel que quiera comercializarlo Lo comercializa Y el que no Lo lleva Lo utiliza en la casa Ah mira Porque eso es otra cosa Que también apuntamos mucho Cada producto que se haga Producto tecnológico Tiene que tener un fin Claro Para que De esa manera El alumno sabe Por qué lo está haciendo Acá en el taller Trabajan Los chicos De toda la escuela De primero a sexto De primero a sexto año Exactamente Los que están En práctica Son los de quinto y sexto Los que hacen la parte De prácticas Profesionalizantes Son quinto y sexto Que son los últimos dos años Donde más exigencias Más exigencias Lleva la aplicación De los conocimientos técnicos ¿Esto qué es? Hay que buscarle lado Para que funcione Y para que no sea peligroso Van a tener más de cincuenta Están para poder visitar Viene gente Viene gente de Formosa De un polo científico Tecnológico Que también Se comprometieron A traer cosas En robótica Impresora 3D Tecnología también Que los chicos Acá nosotros lo trabajamos Pero este polo científico Tecnológico Se destina Específicamente A la formación De la enseñanza Científica Y técnica También es muy interesante Viene como siempre A participar CESCHEV Está el INTA Recién estuvieron trabajando Empresas privadas Que van a venir A mostrar Sus productos A colaborar Y también En ese grupo Tenemos ex alumnos Que hoy son Empresas Que tienen algún tipo De microemprendimiento Así que van a hacer Y hasta las 22.30 Más o menos Es la muestra Y ahí arranca El festival Que está previsto Inauguración Inauguración Del escenario Con un festival A todas luces Con un equipo De primera Y la verdad Que tenemos varios Artistas Invitados Locales Y algunos De las zonas cercanas Con un abanico Cultural Musical Muy amplio También Para que la gente Pueda disfrutar De todas las distintas Temáticas musicales Que pueda haber Y los chicos De la escuela También Tanto de educación física Como la parte De cultura general Armaron algo Para mostrar algo Ah, también se va a mostrar ahí Artística y cultural De los alumnos Y eso sería mañana Y pasado Dos días Exactamente igual 19 horas de apertura Están Se hará seguramente Antes del festival O sea 22 22.30 Una entrega de presentes A todas las autoridades Y a los participantes Y con eso Cerraríamos con el festival El segundo día El segundo día Las 23 horas Más o menos Y ahí sí No habría horario De culminación Porque hay mucho Hasta que termine Hasta que termine Así que agradezco Coqui Porque aquí también Trabajando Mostrando todo Lo que va a hacer Mañana Así que mañana Vamos a estar Todos Aquí en la expo Gracias Gracias.